Ayer mismo, amigos del auditorio, en otro tema, le comento que se llevó a cabo la entrega de escrituras específicamente para habitantes de la colonia Francisco Villa, para habitantes de... ¿cómo se llama? La Feo, ¿sí? La Feo, ¿verdad, Julio? La colonia La Fe... no, San Joaquín, perdón. San Joaquín, el Bajío y algunos otros lugares. Fueron un total de 465 escrituras que fueron repartidas por la Secretaría de Gobierno, Gabriela Pinedo, por la Secretaría de la CEDUVOT, Secretaría de Desarrollo Territorial y Vivienda, algo así, ¿no? Sí. Y también por el Coordinador Nacional, específicamente de INSUS, del Instituto Nacional de Suelo Sustentable. Ahí en el marco de este evento, quien entregó las escrituras, bueno, pues, se llevó a cabo precisamente todo este tipo de situaciones. Ahí, ahí habló específicamente la Secretaría de CEDUVOT y me está refiriendo a lo que viene diciendo Laura Elvia Bermúdez. Hoy damos testimonio del trabajo coordinado que fortalece a las instancias e instrumentos de coordinación y cooperación entre los órganos del gobierno federal, estatal y municipal, así como los sectores de la sociedad, consolidando una política de ordenamiento territorial, metropolitano y regional que permita conjugar los esfuerzos para lograr el adecuado crecimiento y desarrollo del municipio de Fresnillo, Zacatecas. Desde el primer momento que el licenciado David Monreal Ávila tomó protesta como gobernador del Estado, nos ha instruido para que exista un trabajo articulado y permanente entre todos los órganos del gobierno, ya sea federal, estatal y municipal, en beneficio siempre de los que menos tienen. Y este día nos encontramos aquí en este municipio de Fresnillo para hacer posible que las familias fresnillenses logren obtener lo que por varios años se les ha negado y lo es la obtención de una escritura propiedad de su suelo. Es importante mencionar que el trabajo coordinado entre el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, encabezada por nuestro gran amigo el doctor José Alfonso Iracheta, el gobierno del Estado y el municipio, hacen posible la realización de acciones que mejoran la calidad de vida de la población y en particular el que nos ocupa el día de hoy en este emprendedor municipio de Fresnillo. Me refiero a las acciones de regularización de la tenencia de la tierra para los fraccionamientos, Bajío de Fresnillo, en donde serán entregados a 11 beneficiarios, Francisco Villa para 241 beneficiarios, fraccionamiento La Fe con 41 escrituras, en San Joaquín 74 instrumentos, y en el fraccionamiento Solidaridad Luis Donaldo Colosio 25 escrituras. De manera muy especial, quisiera hacer mención que gracias a la valiosa colaboración y apoyo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, es posible que reciban el día de hoy 268 escrituras, ciudadanos de los fraccionamientos Francisco Villa y San Joaquín. Gracias doctor Iracheta por este gran apoyo recibido por parte de ustedes. Es así que en este evento tan significativo se entregan un total de 401 escrituras, beneficiando con ello a más de 1.561 personas y con una inversión que supera el millón y medio de pesos, acciones que sin duda fortalecen el tejido social y la vinculación familiar al generar seguridad y tranquilidad a las familias de los fraccionamientos que hoy tienen esta certeza legal. Y que tengan la plena seguridad que dentro de poco tiempo, gracias al trabajo de todos, habrá más familias fresnillenses que cuenten con la seguridad legal al obtener también una escritura que les dé certeza del suelo en el que pisan y donde viven. Enhorabuena y muchas felicidades. Gracias.